La noche del día viernes 21 de abril se llevó a cabo el encuentro entre el Consejo Empresarial Potosino, Empresas por la Familia y el escritor del libro La rebelión de la clase media Guillermo Velasco. En la presentación del libro se tuvo una parte destinada a explicar los motivos del autor para generar el escrito. Además, de otra parte para escuchar las inquietudes de los asistentes. Guillermo Velasco destacó durante su participación que todo partido político generalmente está cerrado a la participación ciudadana, por lo que la población en general le toca ser parte de la exigencia a liderazgos. Narró que después de cada capítulo se tiene una serie de actividades que fomentan la participación ciudadana dentro de la política. A las instituciones hay que cuidarlas de cerca, pensar en el INE, pensar en la Corte. Ustedes no creen que el arropamiento que hicimos los ciudadanos a la Corte fue determinante para parar en seco el Plan B y para que hoy se les cierre el paso al esfuerzo de militarización en el país. Por supuesto, la Corte requiere el respaldo ciudadano y ahí están sugeridos algunos activantes para el cuidado de las instituciones. Señaló que el libro se ha distribuido de la mano de varias agrupaciones, además de que el texto es gratuito y se busca que circule por todo el país. Necesitamos el respaldo de todos para articular este tema. Ahí está Misión Rescate México, la Unión Nacional de Padres de Familia, se ha vinculado, sí, por México de manera muy importante, porque cuál ha sido el modelo de trabajar. Nosotros escribimos, estamos imprimiendo ejemplares de libros y las organizaciones de manera estratégica lo están distribuyendo en todo el país. Con imágenes de Osvaldo Martínez, reportero Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!